¿Qué es la muestra de la muestra? Se traduce en una mejor representación año tras año. Ellos lo valoran especialmente y sí que vamos a hacer más hincapié en ese sentido, en la formación de estos grupos aficionados. Generalmente ellos están plenamente satisfechos de la labor que nosotros hacemos también para traer a la provincia al teatro. Ellos están satisfechos no solo con la comunicación que se les ha dado, también se ha hecho un esfuerzo importante porque se conociera el verdadero trabajo que han desarrollado y el resultado de la muestra. Ellos están plenamente satisfechos en ese sentido. Creo que la oferta que se ofrece a la provincia es amplia, es diversa. Todo aquel que le guste el teatro o la música tiene opciones y así lo vamos a hacer de cara a los próximos seis meses de programación. Que todo el mundo tenga la oportunidad de venir al teatro porque se le ofrece algo atractivo para él. Así que en ese sentido, pues satisfechos. ¡Gracias!